Guasa Soy Giovanna de Valencia Mira, quería pedirles ayuda Aunque me parece que ya lo dijisteis Pero me he olvidado Acerca de las garrapatas Mira, ya es la temporada Vivo en el campo, tengo tres perros A los que saco a pasear todos los días Pero cogen garrapatas Auxilio, ¿qué se hace? Y si ya se les ha pegado una Por favor, decirme cómo se les Desprende Gracias Buena pregunta, porque con estos cambios climáticos Que tenemos en nuestro territorio Todavía llamado España, la verdad es que Surgen no solo las garrapatas Sino las alergias, las personas que padecéis Alergias, pues ya lo habéis notado En estos días de calor, que se os ponían los ojos Como la puñal a un tomate Y lo que es mayormente una mucosidad Nasal desagradable e incontrolable Pero también este Cambio de climatología provoca La eclosión, la salida y el ataque De pulgas, garrapatas y ya Todo tipo de posibles Entes Transmisores de enfermedades Yo lo que te diría es que evidentemente Y ya lo está haciendo Muchísima gente con sus mascotas Es ponerle ya Algo preventivo Para este tipo de Seres vivos Parásitos Yo te recomendaría que ya le pusierais Un collar antiparasitario Además los collares antiparasitarios Cada vez tienen mayor duración Y mayor efectividad Pero ponérselo ya Ahora mismo Te perforzan ahí hasta pipeta Con geraniol, margosa y lavandino Efectivamente Natural es Exacto Pero dice que una vez que ya se le pega ¿Cómo se le quita? Y eso hay mucha cultura general De cómo se le quita ¿Conoce? ¿Quiere que te diga alguna? Sí, pero lo de quitarle la garrapata Quemándola el culo Tirando No, no, no Lo que hay que hacer Cuando hay una garrapata Es consultar con el veterinario Para que nos dé algún producto adecuado En spray, en baño Para que esa garrapata Verdaderamente sea atacada Por el fármaco Que le estamos disponiendo Que nos ha recomendado el veterinario No nuestra prima de Segovia Ni el cuñao de un amigo Nunca arrancarla Porque se le puede quedar la cabeza adentro Que se quedan ancladas Exacto ¿Sabe que se hacía de pequeño? Se le echaba aceite Sí Alrededor Y entonces como que no podían respirar Y ellas mismas se desprenden Eso es una chorrada Como la copa de un piano Yo lo he visto hacer Y mira Al lado de la garrapata Tú ves la mancha de aceite Y la burbuja de oxígeno Del bichito Que quiere respirar Y no puede Y al final ¡Pla! Se suelta En algunos casos puede funcionar Pero no siempre funciona Hombre, si no Se vendería De aceite de oliva virgen extra Pero bueno Esas son las cosas Que se hacían en el campo antes Ahora ya hay productos Específicos Lo que sí que te recomiendo Es que si ya tiene garrapatas Hables con el veterinario Un baño Hay sprays específicos Para cuando ya están infectados Pero por favor Pongámosle ya la prevención Mínimo Un collar antiparasitario Hablad con vuestro veterinario Que es el que mejor conoce A vuestra mascota Y conociendo sus condiciones de vida Podremos adecuar El producto antiparasitario Por favor No le pongáis cualquier cosa Consultadlo Con vuestro veterinario ¡Pongámosle! Altyazана